Pedro, ¿algún cambio para las personas que tenemos el castigo de los 10 años? ¡Wow! Pues Pedro, hay muchos castigos de 10 años. Hay castigos de 10 años donde la persona ya está en su país de origen y está cumpliéndolos. Hay castigos de 10 años, la persona sigue aquí, así es que no se ha cumplido ni un día. Siguen con el castigo de 10 años porque no han salido. Entonces, sí hay que ver por qué razón, por algún crimen, porque entraron y salieron y tienen el castigo permanente. Entonces, Pedro, no ha habido ningún cambio aún a los castigos. Biden propuso eliminar el castigo por presencia ilegal de 3 y 10 años. Eso sigue pendiente. Pero nuevos cambios de castigos de 10 años aún no he visto ninguno. Así es que, claro, le hice muchas preguntas para saber cuál de ellos, pero por ahorita no hay ningún cambio. Así es que seguimos en espera. Y claro, como siempre les digo aquí, en Jueves de Inmigración y en los noticieros les estaré diciendo cuando hay un cambio. Y siempre lo hacen como noticia de alerta, de breaking news, que le llaman. Y me llaman y hacemos el enlace para decirlos, hubo un cambio importante que afecta a muchos. Entonces, siempre estén al pendiente de Telemundo las noticias, al igual que estos segmentos de inmigración, que yo y Telemundo hacemos con mucho cariño para tener nuestra comunidad al día en lo de inmigración. Gracias. 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 Gracias.